Arrancó 9 de la mañana, como estaba planteado, y justamente este es el punto donde más autos hay aquí en Constitución, en la avenida 9 de Julio, en el cruce con la avenida San Juan, la cola, larguísima, de taxis. Sí, en protesta contra Uber y contra otras aplicaciones. Sí, exacto, sí, la idea es la misma, está claro que es un plan de lucha que empezó la semana pasada, que sigue hoy y que va a seguir el próximo jueves. Entonces, el viernes va a haber una asamblea y allí van a definir cómo va a seguir esta historia, que puede ser todavía mucho más fuerte desde las medidas. Habrá que ver qué es lo que decide en esa asamblea. Pero vos ves, Guille, que están ocupando justamente dos de los tres carriles, aquí de la 9 de Julio. Justo es el carril que se usa habitualmente cuando vos bajás del puente Puerredón. Hay también algunos autos que están parados sobre la avenida San Juan. Han dejado un espacio sobre la mano izquierda para que los taxis puedan, para que los autos demás puedan pasar. Y claro está, los que vienen por el puente Puerredón, bajar, doblar hacia la derecha y poder tomar Bernardo Virigoyen o el otro carril de acceso a la avenida 9 de Julio, donde se juntan con los que bajan de la autopista 25 de Mayo. Mirá, aquí están algunos de los dirigentes que están obviamente siguiendo el reclamo, la protesta y tratando de ver y fundamentalmente si esto avanza o no avanza. Este es el punto. ¿Hubo algún acercamiento? ¿Hubo una posibilidad de cambiar esta historia? Mirá, la posibilidad del gobierno nos sorprende. Hoy, apostamos siempre al diálogo. Hoy nos obligan, como en la RIN, a manifestarnos y estar en la calle. Ya seguimos esperando que se haga presente el gobierno de cualquier manera, en diálogo, con alguna respuesta. Nosotros venimos dialogando desde el 2016 sin ningún tipo de respuesta favorable. Y bueno, nos vimos obligados a tomar esta medida, que le pedimos disculpas a los ciudadanos, pero nos protestamos en forma legítima, dejando un carril para que puedan circular y esperando volver a tener diálogo con el gobierno. ¿Diálogo está cerrado? ¿Está cortado? ¿No hay nada? La verdad que no sé si está cerrado. Dialogamos y lo único que hacen es siempre prometer, prometer y nunca cumplir. ¿Ustedes siguen firmes? ¿Ustedes siguen pidiendo que Uber, Cabify dejen de trabajar en estas condiciones? Nosotros pedimos que las aplicaciones ilegales se vayan del país. Pedimos que el transporte legal, el gobierno haga cumplir las leyes, que defienda a los verdaderos trabajadores y no que los persiga como nos persiguen en retiro, como nos persiguen con los controles todos los días. Y lo que no vemos es que ellos hagan lo mismo, no una persecución, sino unos controles hacia el transporte ilegal. A ustedes, me imagino, les debe llegar también la opinión de los pasajeros, que muchas veces se quejan del servicio, del estado de los autos, de muchas cuestiones a los taxis, hasta incluso de la tarifa. ¿Qué le dicen ustedes para poner de un lado y el otro y que por eso los pasajeros terminan eligiendo otro servicio o otra cosa? Sí, en realidad es muy difícil responder eso porque, primero, cambiar un auto hoy se ve imposible no solo para un taxista, sino para cualquier ciudadano. Segundo, la gente está priorizando el bolsillo antes que la seguridad. Y bueno, la realidad es que nosotros tratamos de brindar el mejor servicio posible en la manera en que también nos permiten. Nosotros tenemos los autos una duración de 10 años donde se nos ve muy difícil cambiar porque no hay crédito, porque los autos la verdad tienen un valor muy alto, porque habilitar un auto sale muy caro y realmente se nos dificulta.